Me gustaría recibir al escenario a una amiga que quiero muchísimo. ¡Abrina Rivera! Llamando, 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 que es la señal que enlazo a mi voz con la tuya. ¡Abrina Rivera! Escuchándote, tuve. Llamando, 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 llamándote. Llamando, 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 llamándote. ¡Abrina Rivera! El ruido que guía también a tu voz Se disuelve pensando en vos Que me importa nada La música es el alma El tiempo es la parca Tu amor es una tera Conectándome a tu vez Llamando, llamando Llamando, llamando Llamando, llamando Llamando, llamando Llamando, llamando Un aplauso para Cruz, no vamos. Un aplauso para Cruz, no vamos. Un aplauso para Cruz, no vamos.